Loco es un vampiro de sexto curso del colegio Stoker para seres de ultratumba. En su clase hay niños lobo, momias, brujas aprendizas, niños Frankenstein y lo peor de todo, un grupo de zombies come cerebros. El lema de los zombies come cerebros es ni estudio ni dejo estudiar y su gran afición es comerse el cerebro de sus compañeros. Loco sabe que si los zombies come cerebros ganan, él nunca saldrá de sexto curso. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.